También vamos a platicar sobre temas mundialistas y pues está todo alrededor de los porteros, quién eligieron, que era Memo Echoba para ser titular, y ante ello habló justamente Jonathan Orozco, portero de Rayados, quien les desea la mejor de las suertes a todos los arqueros que fueron y hicieron su viaje a Brasil. El que llega a participar se me hace un gran arquero, creo que la portería, comentaba Miguel y coincido con él, es la mejor cubierta, la mejor puede tener dudas en otro lado, pero la portería, yo creo que los tres que están tienen las condiciones óptimas para hacer un buen mundial, ya sea que le toque jugar todo el mundial o le toque jugar algunos partidos, creo que lo han demostrado y los tres hacen bien las cosas, ya es la decisión del piojo, cuál es el gusto, cuál es el que le llene más en ciertos sentidos, pero creo que los tres están en condiciones para hacer bien las cosas. Y les deseamos todo el éxito del mundo el viernes, ojalá que les vaya. Bueno, ahí está el buen Jonathan Orozco, que sin duda de los porteros que todavía pueden tener una oportunidad en el siguiente ciclo mundialista rumbo a Rusia. Sí, está chavo. Está chavo y aparte, bueno, pues lo conocen los directores técnicos, se expresan bien de él a nivel nacional y creo que pudiera tener... ¿Qué le falta, Jonathan? ¿Qué le falta, Jonathan?